La coordinadora de equidad de género de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Leticia Torres Villa, informó que en los últimos cuatro años, alumnas y maestras de diferentes unidades académicas han presentado 65 quejas por acoso y hostigamiento, denuncias que han tenido seguimiento y por las cuales al menos seis profesores han sido retirados de su cargo. En los cuatro años van 65 casos. Se han manejado que hay, ¿quién sabe cuántos miles en la Universidad de Acosadores? Yo sostengo, la universidad no es una isla, la universidad tiene la cultura patriarcal como todos los que estamos aquí, porque estamos en esa cultura. Nuestra tarea es cambiar de perspectiva y ser incluyentes e introducir a quienes siempre han discriminado que es a la mitad de la población, que somos las mujeres. Manifestó que la coordinación ha realizado desde cero el protocolo y reglamento para evitar el acoso en la UAS y que en cada uno de los casos denunciados se ha hablado con los profesores para prevenir que dichos actos sigan sucediendo. Y no nos estamos haciendo lentos. Esto es una herencia que dejamos cuando no había nada. Es la primera administración en la historia de la universidad que presenta informes. En el informe del rector de cada año es la primera vez que se presenta. Es la primera vez que se presenta una declaratoria. Es la primera vez que hay un protocolo y un reglamento y un decálogo para los agresores. Y no tienes permiso, que porque tengas el escritorio vas a pedir favores sexuales. Detalló que lamentablemente la mayoría de los asuntos que llegan a la coordinación no concluyen en procedimiento formal de investigación, ya que al menos el 60% de las alumnas y maestras desisten de continuar con las denuncias por miedo a represarias. Hay cierto temor por cultura de las jovencitas de darle continuidad. Entonces generalmente llegan y me dicen el maestro tal, en tales condiciones, el compañero tal, pero más en docentes, pero ya no regresan. Y le digo necesito la queja, invítame, ponme aquí mi nombre, porque si no me lo dices, pero me dejan ahí la espinita, ya no regresan. Como me dijeron en nombre del profe, yo voy a la escuela y le digo, a ver, a ver, a ver, bájale la espuma a su chocolate, no puede cometer esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¿Quiere la muerte civil? Porque esa significa que se va a aventanear todo lo que usted está haciendo. Además el protocolo habla de la confidencialidad. Y eso significa amparar a la agredida. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.